Y aquí lo tenemos de una manera muy fácil, tenemos una pedazo de consola emuladora que lo flipas. Muy buenas viejuniars, bienvenidos a Miquelau. Amiguitos, hoy toca cacharreo de la Steam Deck y no, esta vez no la voy a desmontar, como hice en otro vídeo. En el vídeo de hoy vamos a transformarla en una bestia emuladora. Vamos a instalar una serie de programas y la vamos a transformar en una máquina orientada a la emulación. Con unos menús muy vistosos, con todos los juegos ordenados y tal. La verdad es que pinta, pinta muy bien. Venga viejuners, vamos para allá. Para convertir nuestra Steam Deck en un cacharro portátil emulador, antes de nada necesitamos tener, por supuesto, una Steam Deck. Estupenda como la que tengo yo. En mi caso es el modelo tope de gama, el de 512 GB, pero serviría a cualquiera de los otros dos modelos. Después necesitaremos una tarjeta microSD para instalar todo el sistema de emulación, las BIOS y los juegos. Eso es opcional dado que podemos instalarlo en el almacenamiento interno, pero yo prefiero tener todo el tema de emulación en una microSD separada, para así no quitar espacio para juegos de Steam en el SSD de la consola. Después necesitaremos un pendrive o similar para pasarle las ROMs y las ISOs de los juegos que usaremos en los emuladores, así como las BIOS. Y además de todo esto, yo le he conectado a mi Steam Deck este hub USB para conectar el pendrive con los juegos y también un teclado y un mouse, para hacer la instalación un poco más fácil. No es obligatorio el tema del teclado y el mouse, pero es muy recomendable. Os dejaré el link en la descripción de este hub que tan buen resultado me está dando. Una vez tengáis todo esto listo, comencemos los pasos. Primero de todo, tendremos que tener conectada la consola a Internet, ya sea por Wi-Fi o por cable Ethernet. Después de esto, cogeremos la tarjeta microSD que tenemos en nuestro poder y la insertaremos en la Steam Deck. Hecho esto, en el caso de que no la tengamos formateada, la formatearemos. Ojo porque este proceso eliminará todos los datos que hay de la tarjeta en ese momento. En mi caso no me importa perderlos, así que pulsaremos este simbolito de la tarjeta y en la pantalla que se nos mostrará nos moveremos hasta esta posición. Y le daremos a formatear. Nos avisa que perderemos los datos, bla bla bla, le damos a confirmar y comenzará el proceso. Dependiendo de lo grande que sea la tarjeta y la velocidad de la misma, puede tardar un rato, así que hay que tener paciencia. Una vez haya finalizado, veremos que nos vuelve a salir el botón de formatear, así que ya la tendremos lista. Si nos movemos por los menús, en la parte de configuración de almacenamiento, como veis ya la tenemos aquí disponible y accesible desde el sistema. Después de esto, nos iremos al modo de escritorio de Steam Deck. Mantendremos pulsado el botón de encendido de la consola y en el menú que podemos ver, nos volveremos a la opción de cambiar a escritorio y le daremos a la A. De esta manera, Steam Deck nos sacará del modo normal de sistema y accederemos a un escritorio de Linux. Es un entorno similar a Windows, pero no nos engañemos, no es exactamente igual. En este momento podremos manejarnos con el mouse y con el teclado, o bien con el touchpad y la pantalla táctil de la consola. Entonces, hecho esto, abriremos el navegador de internet que tenga instalada la Steam Deck. En mi caso viene de origen con el Firefox instalado. Una vez abierto, escribiremos emudeck y le daremos a Enter. Entonces, en el resultado de las búsquedas que nos haya hecho, nos iremos a la página oficial de emudeck, que es emudeck.com. Una vez cargada, haremos clic en el apartado Downloads y después haremos clic en Download App. En la ventana que se nos presentará, marcaremos Save File y después en el botón OK. En este momento se está descargando la aplicación para instalar emudeck en la consola. Es súper rápido y ya lo veréis porque ocupa bastante poco. Hecho esto, nos iremos a la carpeta donde ha descargado el navegador, este fichero. Como veis, el ficherito es este. Y visto esto, arrastraremos el fichero al escritorio. Entonces, antes de ejecutarlo, nos aseguraremos de que no tengamos la aplicación Steam arrancada en la consola. Si lo está, la cerraremos. Y nada, hecho esto, haremos dos clics en el instalador. Haremos clic en Continue. En este momento se comenzará a descargar de internet los elementos necesarios para la instalación de emudeck. Unos segundos después nos preguntará si queremos instalarlo en modo fácil o modo experto. Seleccionaremos Modo experto. Después nos preguntará dónde queremos instalar las ROMs. Si en el almacenamiento interno, en el SSD o bien en la microSD que acabamos de formatear. En mi caso, seleccionaré la microSD que hemos insertado antes. Ahora nos preguntará si queremos instalar una herramienta para transformar las ISOs a formato CHD para ahorrar espacio. En mi caso, prefiero que estén sin comprimir, así que le diremos que no. Después nos preguntará si queremos instalar Power Tools, que son unas herramientas para hacer ciertas cosas en algunos emuladores. Dado que quiere hacer un vídeo lo más fácil posible, marcaremos que no. La siguiente pantalla nos pedirá confirmación para instalar otra cosa. En mi caso, le marcaré que no quiero instalarlo. Después nos preguntará si queremos instalar el ROM Manager. Marcaremos que sí que lo queremos instalar, dado que es una pieza clave para la configuración de lo que veremos luego. Es decir, para gestionar las ROMs y cómo se comportará el sistema de emulación. Después nos preguntará si queremos instalar Emulation Station, que es otro frontend que muchos conocemos de otros sistemas de emulación. Y es un añadido que hace Emudec. Es opcional, pero en mi caso lo instalaré para mostraros cómo va un poco por encima. Después nos preguntará qué emuladores queremos instalar. En mi caso, los pondré todos. En el caso de que alguno de ellos no lo vayáis a utilizar, no lo marquéis. Después de seleccionarlos, haremos clic en OK. En la siguiente pantalla nos preguntará si queremos mantener la configuración personalizada que ya tuviéramos en RetroArch. En el caso de que ya lo tuviéramos instalado previamente, dado que yo no tenía nada instalado, marcaré que no. Después nos pregunta si queremos marcos en las plataformas de Retro y RetroArch. Como a mí me gusta verlos, le marcaré que sí. Después nos preguntará si queremos que guarde partida automáticamente RetroArch en los juegos. Como a mí esto no me gusta, pues le diré que no lo haga. A continuación nos preguntará el aspect ratio que queremos de Super NES. Mi preferido es el 4.3, así que es el que marcaré. La verdad es que esto parece Windows Vista con la cantidad de preguntas que te hace. Venga, amiguitos, que ya queda menos. En esta pantalla nos preguntará si queremos activar que en algunos emuladores se pueda ejecutar los juegos en formato widescreen 16.9. Mi recomendación es activarlo únicamente en Dolphin para Wii y GameCube. En los otros emuladores a mí la verdad es que no me gusta verlos de esa manera. Y nada, hecho esto le daremos a OK y realizará unos cuantos procesos automáticamente, los cuales tardarán unos segundos. A continuación nos preguntará qué tema gráfico queremos que se muestre Emulation Station. Seleccionaremos el primero de todos por ejemplo y haremos clic en OK. Hecho esto automáticamente pues empezará una instalación de todos los emuladores, creará en la microSD las carpetas de ROM, BIOS y Emulation Station y además se descargará todos los cores o emuladores de RetroArch para tenerlo todo listo. A modo de información, algunas de las plataformas que moveremos se harán con RetroArch y otras con emuladores sueltos. Luego os mostraré su página web que lo explica en detalle. En este punto de la instalación nos avisará que para el emulador de Nintendo Switch tendremos que buscar un fichero de case y copiarlo en la ruta que nos indican. Haremos clic en OK y después nos preguntará si queremos activar esta opción en RetroArch, es decir, guardar los récords de las partidas online. En mi caso no lo uso nunca así que le marcaré que no lo haga. Y nada, he hecho esto y al finalizar la instalación nos indica que tenemos que copiar los juegos para los emuladores en cierta ruta y la BIOS en otra. Y nada, arrancamos el ROM Manager y veis el aspecto que tiene. Pero antes de trastearlo vamos a ver otras cosas. Si minimizamos el programa y esta ventana en el escritorio tenemos el instalador que ya podemos eliminar y otro icono que es el desinstalador. Por lo que si queremos desinstalar todo lo que acabamos de hacer pues no habría ningún tipo de problema. Le hacemos dos clics y lo haría. Es genial que tiene una opción súper fácil para tirar para atrás todos los cambios que acabamos de hacer. Como veis si abrimos el explorador de ficheros y nos movemos a la microSD que acabamos de poner, el icono que pone Primary, veremos lo que habíamos creado en la carpeta. Tenemos una carpeta de BIOS donde tendremos que copiar las BIOS que son necesarias para ciertos emuladores. Después tenemos la carpeta ROMs que es donde van todos los juegos separados por plataformas. Si tenéis dudas de qué formato de fichero de ROM o de ISO es el adecuado para cada emulador, en su página de GitHub está perfectamente detallado. Así como el emulador que ejecuta cada plataforma por defecto. Además veremos que nos informan de las combinaciones de botones para manejarnos con los emuladores, etc. en Emulation Station. Os dejaré el link a esta página de descripción por si acaso la necesitáis. Y nada, en este punto echaremos mano de nuestro pendrive con los juegos y las BIOS y nos insertaremos en el hub USB que tenemos pinchado en la Steam Deck. En mi caso lo tengo formateado con XFAD dado que si fuera NTFS no nos lo leerá la Steam Deck correctamente. Después abriremos dos ventanas en el explorador de ficheros como estáis viendo. En una de ellas abriremos el apartado Primary donde está la tarjeta microSD que hemos insertado en la Steam Deck. Y en la otra abriremos el pendrive que en mi caso se llama 128 GB. Entonces hecho esto procederemos a copiar los ficheros de BIOS que tenemos en el pendrive a la carpeta BIOS y los juegos en las carpetas de ROM. En el caso de los juegos se debe respetar el nombre de la carpeta de cada plataforma para que los emuladores los detecten correctamente. En mi caso me da algún mensaje de si quiero sobreescribir dado que he hecho pruebas y tal y ya tenía algún fichero copiado. Le digo que sea todo y espero a que finalice la copia. Hecho esto nos iremos al Steam Roams Manager que teníamos abierto. Si no lo tenemos abierto lo podemos abrir desde su icono en el escritorio. Y bueno a modo de resumen con este programa podemos gestionar la ejecución de los juegos con los emuladores que lleva. Y como se presentan en pantalla cuando estemos en el modo normal de Steam Deck. Es decir el modo gaming en el cual normalmente arranca la consola para cargar los juegos de Steam que tengamos instalados. Lo más importante de esta aplicación es el apartado Parsers en el cual están todas las plataformas que vamos a poder emular en nuestra Steam Deck. Fijaos que cada apartado tiene un interruptor. Si está marcado en verde y tenemos los juegos de esa plataforma en su carpeta copiados. Podremos tener acceso a dichos juegos desde la consola. Si desactivamos ese interruptor los juegos de esa plataforma no nos saldrán. Además de activar y desactivarlas si clicamos en cualquier plataforma podremos modificar infinidad de cosas. Desde la ruta de la tarjeta microSD donde buscará los juegos. La ruta del ejecutable del emulador que ejecutará cada plataforma. Los parámetros con los que se ejecutará el emulador y muchas más cosas. Por defecto ya viene todo configurado para que no tengamos que tocar absolutamente nada. Pero si tenéis problemas o sois cacharreadores natos que sepáis que aquí tenéis un mundo a explorar. Si hacéis cualquier cambio en la configuración hasta que no le deis al botón Save no se os guardará. Además para ver los cambios que estáis haciendo y su efecto real en la consola podemos verlo desde el propio programa. Para verlo primero de todo tendremos que tener Steam cerrado. Al principio del tutorial lo hemos cerrado pero comprobad que no esté abierto. Entonces haremos clic en Preview y le daremos al botón Generate App List. Entonces comenzaremos a ver todos los juegos que hemos copiado antes con sus carátulas. Todas estas imágenes las está descargando vía internet desde la página web SteamGridDB. Dependiendo de la cantidad de juegos que tengáis tardará más o menos rato. Si hacemos clic aquí veremos el tipo de imágenes que se está descargando para cada juego. Las más importantes son las del apartado póster. Como se puede ver podemos ver en la pantalla exactamente lo que vamos a ver en el modo gaming de Steam en el apartado de emuladores que ahora veremos. En el caso que no os guste la fotillo del juego que haya puesto podríamos cambiarla sin ningún tipo de problema. Haciendo clic en la flechita podremos ir cambiando entre todas las opciones que nos da. En el caso de que alguna ROM no haya detectado correctamente las imágenes podemos ir directamente a la web donde se las descarga. La que os he comentado antes SteamGridDB. Buscamos el juego y os descargáis la imagen. Después desde el Steam ROM Manager podemos añadir la mano sin ningún tipo de problema haciendo clic aquí. Aparte por supuesto podemos quitar más plataformas, ponerlas, etc. Después le damos a Generate App List y nos refrescará los cambios que acabamos de hacer. Si ya estamos conformes con lo que estamos viendo en pantalla bastaría con darle a Save App List y ya tendremos guardados los cambios. Una de las opciones que vemos por aquí es Emulation Station, el cual no es un emulador propiamente, es un frontend de emulación diferente. El cual podemos arrancar si queremos que acceda a las mismas carpetas de ROMs y BIOS que hemos copiado antes. Por supuesto también podemos ocultarlo o mostrarlo como si fuera una plataforma más. Y nada, hecho esto vamos a ver el cambio que ha pegado nuestra Steam Deck. Para ello haremos dos clics en el icono del modo gaming y esperaremos a que se reinicie la consola. Una vez reiniciada la consola pulsamos el botón Steam, nos vamos a Biblioteca. Aquí tenemos los juegos de Steam, etc. los que tenemos instalados en la consola. Y aquí tenemos un nuevo apartado, Colecciones. Emudeck nos ha creado esta especie de apartado en el cual nos ha organizado todas las ROMs y todas las ISOs que tenemos para usar emuladores. Fijaos que ha hecho un trabajo espectacular la gente de Emudeck. Los menús están súper bien currados, son súper bonitos, van bastante fluidos, van bastante bien. Y nada, he probado plataformas como por ejemplo Game Boy y como veis funciona perfecto el juego. No he tenido que tocar nada de configuración de botones, de la cruceta, nada. Ha funcionado todo sin tocar nada. Como veis aquí en los laterales pues tiene los marcos que hemos visto antes para que tapen las franjas negras. He probado también más plataformas como por ejemplo GameCube. Con GameCube más de lo mismo, no he tenido que tocar nada de la configuración de lo que son los mandos. Hago mucho hincapié en esto porque cuando configuras emuladores en cualquier PC o cualquier consola siempre tienes que tocar configuración gráfica, de mandos, etc. En este caso ya viene todo preconfigurado para la Steam Deck. También he probado Nintendo 64, más de lo mismo, me ha ido muy bien, me ha ido perfecto. PlayStation 1 también. PlayStation 2 pues también lo he probado y me rinde bastante bien. He probado también Super Nintendo y también más de lo mismo, va perfecto, va muy bien y no he tenido que tocar absolutamente nada. No he tenido ningún tipo de problema. Para los juegos que se ejecutan con emuladores de RetroArch, si pulsamos los dos analógicos nos sale el menú de RetroArch para tocar configuración. Para salir pulsando estos dos botones nos saldría el juego sin ningún tipo de problema. Para los juegos que no corren con RetroArch, pulsando Steam y dándole a salir del juego, pues más de lo mismo. Ya saldríamos al menú principal y sin ningún tipo de problema. Aquí tenemos otro apartado que es el de fuera de Steam, que aquí nos saldrán todos los juegos que hemos puesto vía Emudec. A ver, aquí salen todos. O sea, si habéis puesto los 50.000 juegos, nos saldrán los 50.000 juegos. Por lo que, claro, es un poco caos, ¿vale? Tenerlos aquí, por eso Emudec nos da la opción de deshabilitar o habilitar plataformas para que nos salgan o no nos salgan en el menú principal. Luego tenemos el tema de Emulation Station. Emulation Station está en este apartado. Si le damos a Ejecutar, pues nos ejecutará un frontend de emulación diferente. Es un menú diferente que no tiene nada que ver con el que estábamos mirando ahora. Y bueno, como veis, pues aquí tenemos todos los juegos. Es decir, Emudec nos permite seleccionar qué juegos salen del menú principal de la consola, pero si entramos en Emulation Station nos saldrán todos, absolutamente todos los juegos que habíamos puesto, como podéis ver. Y nada, para salir simplemente pues le damos a Start y le damos a Quit Emulation Station y saldríamos en el menú principal. ¿Qué diferencia hay entre emular los juegos desde aquí, desde el menú de la consola, a hacerlo desde Emulation Station? La verdad es que yo he notado un pelín de diferencia a nivel de rendimiento, sobre todo en GameCube y en Sega Saturn. En ambas plataformas ejecutadas desde aquí, desde el menú principal de la consola, me han pegado algún tirón los juegos pesados de emular. Sin embargo, desde Emulation Station me ha ido todo superfluido. Yo entiendo que esto es un tema de configuración del emulador. Supongo que en versiones posteriores lo tocarán un poco, o si no, si queréis investigar, seguramente habrá alguna manera de hacer que aquí, desde el menú principal, los juegos pesados de emular de GameCube y de Saturn no peguen tirones. Pues nada, amiguitos viejuners, no sé a vosotros, pero a mí me ha encantado cómo me ha dejado la Steam Deck, este sistema Emudec. Déjame en los comentarios qué opináis. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas!